hola a todos sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos así es como en el título lo dicen hoy les estaré hablando acerca de un tema ya que hay bastantes personas nuevas que han llegado al canal al hobby de los periquitos y es que tener en cuenta al empezar un aviario de periquitos si de pronto tienen dos o tres parejitas y quieren empezar a tener un aviario más grande qué cosas debemos de tener en cuenta de igual forma aquellas personas que ya tienen un aviario hacer como los recordatorios de qué cosas debemos de tener en cuenta que cuidados mejor dicho que tener en cuenta antes de tener un aviario de periquitos australianos quédate en este vídeo ya que va a estar súper interesante recuerda darle un like suscribirte ahora sí comencemos con este vídeo bueno muchas personas me han preguntado qué cosas debemos de tener en cuenta antes de tener un aviario de periquitos australianos porque lo fácil sería pues simplemente empezar a comprar cosas a los locos de jaulas y todo y empezar a llenar nuestro aviario de periquitos australianos pero si no tenemos los cuidados necesarios vamos a enfrentarnos a muchos problemas de los que nos hemos enfrentado los criadores de periquitos y el fin de este vídeo es ayudarle a aquellas personas que son nuevas a evitar estos problemas ya que muchas personas malintencionadas se aprovechan de esto y en muchas ocasiones muchas personas apenas empezando terminan desanimándose por personas de así que le hacen daño a otras personas bueno entonces que tener en cuenta antes de tener un aviario de periquitos australianos bueno lo más importante es que antes de empezar un aviario y empezar a reproducir periquitos como locos lo primero que tenemos que aprender son sobre sus cuidados los tamaños de sus jaulas su alimentación porque si no aprendemos estas cosas antes de empezar a reproducir o de tener un aviario vamos a empezar a tener muchos problemas que nos podrían desanimar enfermedades y ataques entre ellos entonces lo mejor antes de nosotros empezar un aviario lo mejor sería aprender sobre ellos sobre cuáles son sus cuidados su alimentación las jaulas cómo es mejor tenerlas si puedo tener todos los periquitos juntos cuántos periquitos por tener en una jaula para así evitar muertes y problemas a largo plazo porque como les digo lo que muchas ocasiones hacemos es que empezamos a comprar jaulas inmediatamente introducir periquitos y esto nos lleva al segundo punto a tener en cuenta y es de lo que se aprovechan muchas personas cuando estamos empezando un aviario de periquitos empezamos a comprar periquitos acá y allá a diferentes criadores y en muchas ocasiones lo que nos sucede es que al estar comprando periquitos de diferentes aviarios en muchas ocasiones lastimosamente muchas personas venden son periquitos enfermos o los periquitos que tienen enfermos los periquitos que no les reproducen mejor dicho los periquitos de descarte son los que venden en muchas ocasiones pues todos esos periquitos de diferentes aviarios empezamos a introducirlos en nuestro aviario nuevo y como la persona es novata muchas personas se aprovechan de eso entonces empiezan a venderles periquitos de este de esta forma y lo que hacen es que apenas una persona empezando su aviario inmediatamente se va a desanimar al encontrarse con esta cantidad de problemas de enfermedades entonces algo a tener muy en cuenta al empezar un aviario es saber a dónde y a quién comprarle los periquitos tener mucho cuidado ir a sus aviarios si es posible cuando vamos a empezar a comprar periquitos ir a sus aviarios revisar su alimentación el aseo revisar todos los periquitos que no hayan alrededor periquitos con diarrea para que así no nos llevemos enfermedades a nuestros aviarios y empecemos apenas empezando nuestro aviario empecemos con problemas otro consejo al empezar nuestro aviario es un consejo personal que les doy es no comprar periquitos adultos muchas veces periquitos adultos ya vienen con por así decirlo mañas o cosas que a ellos no les gusta de otros aviarios que rompen los huevos que matan las crías que hacen picaje que no calientan bien los huevos muchas ocasiones muchas razones entonces lo más ideal sería comprar periquitos pichones de 23 meses así nos aseguramos de que esos periquitos no vengan con enfermedades nos aseguramos de que todo el proceso de crecimiento sea nuestro aviario que ellos se adapten desde pequeños a nuestro aviario a los alimentos que les damos y de pronto que no traigamos periquitos adultos que pueden traer enfermedades y otros problemas esos son consejos personales que yo les doy que donde los hubiera puesto en práctica cuando empecé mi aviario me hubiera ahorrado demasiadas cosas ya de las cuales muchos creadores de mala fe se aprovecharon de ello me vendieron periquitos enfermos la gran cantidad de periquitos que yo compré al principio no están o están muertos o simplemente nunca me criaron otras razones entonces mi intención de traer este vídeo es con el fin de evitarles aquellas personas que apenas están llegando al hobby se eviten estos problemas y más si desean empezar un aviario de periquitos otra cosa a tener en cuenta cuando empezamos nuestro aviario es que a medida que vayamos introduciendo nuevas aves al aviario no las pongamos inmediatamente a criar primero sacámosle su cuarentena démosle vitaminas para que así en caso de que vengan con alguna enfermedad porque puede suceder no siempre está la opción de que se nos introduzca una enfermedad al aviario evitarla mediante la cuarentena ser muy juiciosos cuando nos traigamos nuevas aves inmediatamente no ponerlas a reproducir sino más bien tener los cuidados hacerle una cuarentena correcta y así evitar que de pronto nuestros periquitos que ya tenemos en el aviario se nos vayan a enfermar como pueden escuchar la mejor forma de saber que un aviario está por así decirlo aliviado es con el canto de ellos y el canto de ellos van a reflejar si están contentos si están aliviados y como pueden ver el sonido es exageradamente fuerte bueno estos son algunos de los consejos que quería traerles antes de iniciar un aviario de periquitos a tener en cuenta si les gustaría una segunda parte ya que hay más razones de que tener en cuenta de empezar un aviario de periquitos déjame en los comentarios si les gustaría tener una segunda parte de igual forma déjame en los comentarios qué tal te pareció este vídeo qué consejos también le dejarías al resto de personas nuevas que están empezando aquellos que de pronto tengan más experiencia les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final del vídeo recuerda darle like y suscríbete y nos vemos en la próxima